¿Cuál es? ¿Qué producto? El guan 28. ¿Guan 28? Sí. ¿En qué cultivos? En todo, en trigo, algodón, maíz. En el maíz, lo que yo sentía un año que nos ayudaba bastante, era el guan 28. Cuando tienen chingo de gusanas, el pinche maíz, con el pivote, ya le guan 28, si eran negros, secos, los pinches gusanas aquí, yo creo que con el tío Zul, me quemaban ahí.